Contigo aprendí la empatía, a confiar en las personas. Aprendí de tus aficiones, para poder ser una aventurera. Y así, divertirme en la vida, sentirme segura a tu lado. Y a que los sueños se pueden cumplir. Porque aprendiendo contigo, siempre te tendré en mis recuerdos. Porque tú eres mi padre y siempre serás mi héroe.